Vamos a seguir tocar Esta canción Esta canción Esta canción se llama Las naves espaciales La canción Las naves espaciales Entienden mis mensajes Todos tus amigos Pretenden ser amables No me digas que no A ti no me importa Ya no escucho mi voz Pero ya no Ya que en publicidades Pretenden mis problemas No me digas que no A ti no me importa Ya no escucho mi voz Pero no me importa Estamos escondiendo En nuestra sombra No me digas que no Aunque no me importa Aunque no me importa Ya no escucho mi voz Pero no me importa No me digas que no 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 Yo les veo Porque yo les veo En mi ottimo Nos vemos